Música Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrade Se cumplió con el proceso de alfabetización el año pasado según el licenciado Nery Medina, delegado de CONALPA Sí, primeramente antes de darle respuesta a su pregunta, este Y quiero aprovechar el momento, considero que es especial para poderle brindar un saludo cordial a la población jalapaneca E indicarles que la institución continúa desarrollando su proceso de alfabetización en el departamento de Jalapa Pues efectivamente en el proceso 2023 teníamos una meta aproximada de 5.700 personas Que teníamos que atender, aglutinar en los diferentes grupos de alfabetización Siempre he explicado que nosotros atendemos fase inicial, la posalfabetización en español y un programa bilingüe Que precisamente es para el municipio de San Luis Lotepeque De esa cantidad de personas que teníamos de atender según la meta 2023 Promovimos aproximadamente 3.200 personas en los diferentes programas Más que todo fase inicial y la posalfabetización en español No así en el programa bilingüe, que ya lo expliqué varias veces Que ha sido muy difícil implementar ese programa bilingüe en el municipio de San Luis Lotepeque Porque prácticamente la gente ya no está en condiciones particulares para poder tener acceso a ese programa bilingüe de alfabetización Prácticamente trabajamos en los siete municipios del departamento de Jalapa Una buena parte de las comunidades de cada uno de los municipios Quizá algunas comunidades se quedaron pendientes de atender porque no fue posible aglutinar grupos de alfabetización Y por el otro lado, prácticamente estábamos satisfaciendo la meta en cuestión de inscripción de participantes en los diferentes grupos Que media vez nosotros cumplamos con la meta que se tiene prevista para ese año No podemos atender a más personas porque para ellos hay un presupuesto particular Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net